amiguitos la receta de hoy de estos riquísimos elotitos con pasta de concha rellenos con crema pastelera vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora venimos con otra receta súper especial vamos a hacer estos elotitos de pasta de concha o sea con pasta con concha ok bueno tenemos aquí dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o sea media libra 75 mililitros de agua un terzo de azúcar de taza o ya sea 2 onzas o ya sea 55 gramos un huevo vainilla al gusto 55 gramos de mantequilla o ya sea 2 onzas 15 gramos de levadura o ya sea media onza o ya sea una cucharada sopera vamos entonces agregarle aquí su agüita y vamos a ponerle un puñito de de sal ahí está y vamos a deshacer aquí que quede bien bien desechita ya que está desechita desecha la levadura el agua debe estar a temperatura ambiente y el huevo también ok para que sea más fácil que se deshaga y vamos a agregar aquí la vainilla agregamos la azúcar y agregamos la mantequilla y vamos amasando ok vamos a amasarlo por 15 minutos y quede bien amasadito ok así lo van agarrando de esta forma esta lo vamos a hacer como pasta de concha ya saben que pueden ir a uno de mis vídeos cómo se hace ponen ahí cómo hacer pasta de concha panadería paso a paso en youtube o en facebook y ahí les sale el vídeo ok sólo así no más cómo hacer pasta de concha panadería paso a paso y lo que ustedes busquen ahí lo van a encontrar vamos a amasarlo por unos 15 minutos ok ok amiguitos así nos quedó miren qué bonito bueno vamos a dejarlo ahí 30 minutos que queden regresamos ya 30 minutos de presentación aquí vamos aquí vamos a sacar vamos a sacar 5 pies 5 piezas vamos a sacar de acá así sí porque quiero que salga grandecito que salgan grandecitos las dos pancitos bueno entonces lo que le vamos a poner a cada bolita son 100 112 gramos ok o sea 4 onzas ok ahí está entonces aquí lo vamos a dejar pero le vamos a poner su manteca ok así miren nos juntamos manteca así nuestras manos así y nos limpiamos la manteca y nos vamos a ponerlo harina en nuestra mano así y aquí tenemos la pasta y vamos a ponerles suficiente de esta forma ok más o menos suficiente es una son 28 gramos ok para que quede bien marcadito el el la forma de elote ok 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 aquí están y aquí lo vamos a dejar que se relaje más o menos una unos 10 a 15 minutos dependiendo el clima y luego ya regresamos para formar nuestros elotitos ok ok amiguitos entonces vamos a hacer esto vamos a poner aquí harina miren y vamos a agarrar con harina miren 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 Un cuchillo o lo que tenga así Y lo van a ir haciendo finito Bien finito Ok Solo presionar hacia abajo Así miren Así Ya que lo tienen así Lo doblan Y le ponen, bueno yo le voy a poner crema pastelera Así miren Así Y lo enrollan aquí, lo pegan Así Y lo doblan Y ahí tienen ya un elotito Ok Vamos a hacer otro Ponemos harina Le damos el tamaño Lo volteamos Y hacemos lo mismo No tenemos que jalar el raspador Ni el cuchillo Solo empujar hacia abajo Que sea bien finito Ya venimos Y le ponemos su crema pastelera Lo enrollamos Y así miren Ay 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 Vámonos con otro Vámonos con otro Ok Siempre que le pongan harina abajo Para que no se les vaya a pegar Porque si se les pega Ya la pasta va a quedar ahí Ya saben que pueden ir a uno de mis videos Solo ponen ahí panadería paso a paso Como hacer pasta de concha Y ahí le sale el video Ok Y Acomodamos acá Bueno Entonces Volvemos a hacer lo mismo Y nos vamos acá Ok Entonces Voy a terminarlo todo Y regreso Ya para enseñaros Ya terminado Ok amiguitos Ahí está Vamos a ponerlo así Para acomodarlo aquí Que no Que no se Que no se peguen Vamos a dejarlo Que duplique su tamaño Y ya luego regreso Para poderlo hornear Y van a ver Que bonitos quedan Mmm Bonito pan Una buena presentación Y lo pueden rellenar De lo que ustedes gusten Ok Sale pues Ok amiguitos Miren Que bonitos nos quedaron Nuestros elotitos Miren Bien esponjaditos Una delicia De pan Vamos de todos A cocinarlos A 150 grados Centígrados Por unos 25 A 30 minutos Vámonos pues Así nos quedaron Miren Que delicia Miren Una ricura Miren De elotitos Bárbaro Sobre todo Lo suavecito Miren Una ricura Nos quedaron Nuestros riquísimos Elotitos De pasta de concha Una delicia Muchas gracias amiguitos Gracias por ver mis videos Gracias por compartirlos Y miren que delicia Una ricura Que la paz de Jesús Este con ustedes Y gracias Por compartir mis videos Gracias por dejar tu like Y Dios te bendiga Hasta la próxima Bendiciones